A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en la mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreírme si no soy feliz No me gusta vivir aquí en la mano, no me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi lado No me gusta vivir aquí en la mano, no me gusta vivir aquí en la mano No me gusta vivir aquí en la mano, no me gusta vivir aquí en la mano No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír y si no soy feliz Por convertirme tan solo, en un fantasma malo de todo Vendiendo de tal maldidad No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Ahogándome para las mudas, con las manos duras, y a dañar la arena Partido en cedil pedazos, callándome la voz, y en almanos el dos Así miento de un caso